hola qué tal queridos amigos de pre music producciones y representaciones musicales del centro bueno pues tenemos el honor esta ocasión de que nos acompaña el señor ramón arredondo ramón arredondo el señor ramón le gusta mucho cantar canta boleros canta rancheritas canta música del recuerdo de acción ramón dígame cuántos años ya usted cantando bueno en realidad yo he cantado desde pequeño pero hasta últimamente me he dedicado más porque hemos tenido más reuniones familiares algunos eventos y pues bien me han recibido muy bien y les ha gustado mi música bueno pues así que hay que darle like a este al vídeo del señor ramón arredondo bueno no es un vídeo son tres canciones que tenemos listas pues dije vídeo porque lo vamos a estar pasando aquí en nuestro canal pero realmente son tres presentaciones que nos ha hecho en vivo el señor ramón ha cantado en vivo para que usted lo escuchen y recuerden si alguien le interesa llevarlo a su fiesta llevarlo a su evento social con todo gusto ahí están los números en la pantalla contáctenos pre music producciones y representaciones musicales del centro así que los dejamos con ramón arredondo el escenario es tuyo señor ramón toma el micrófono gracias 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 Lloranos, lloranos, mi porquí dos Aunque quieras arrancarme de dulce Cuando sientas el calor de otras caricias Tu recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Mi querida compreniste en mi pelo Cuando sientas la nostalgia por mis besos Lloranos, lloranos, lloranos Música Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca compreniste en mi pelo Cuando sientas la nostalgia por mis besos Lloranos, lloranos, lloranos Música 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 Perdón, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no quieres perdón. Perdóname, si te he obedido. Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos. Perdóname, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no quieres perdón. Perdóname, perdóname. Perdóname, si te he ofendido, perdóname. Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos. Perdóname, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no quieres perdón. Perdóname, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no quieres perdón.